Y Acuario, el proceso de la creatividad no siempre es bien aceptado. La gente tiene buenas ideas y los demás se resisten. Si te ha pasado que tenías ideas que no has podido llevar a cabo, que tenías un viaje planeado y no se te dio, que tenías un negocio planeado y no pudiste, que tenías una idea brillante y nadie te escucha, a lo mejor a partir de ahora comienzan a escucharte. Así que amadísimos Acuario, que empiecen a oírte, que tu palabra tenga peso, que tu palabra tenga razón. Para hacer eso necesitamos la espada poderosa de alguien. La espada poderosa del rey de espadas. Conviértete tú en quien marca los acontecimientos. Sé tú ahora el director de tu propia vida, de tu propio proyecto, de tu propia independencia, ahora que Venus es favorable, aunque Mercurio se ponga retrogrado. Amado Acuario.